Muy buenas a todos, muy bienvenidos una vez más al canal, estamos en el episodio 7, bueno, chamadita Estamos en el episodio 7, les decía, vamos a tratar de derrotar a Marcial de una vez por todas Estuve leveleando a Petra, la subí al 19 con Pokémon salvaje ahí en la cuevilla Y le puse pañuelo de seda para poder potenciar el ataque normal de cornada Que contra Trappish nos va a servir, pero contra Veldum no, y no sé qué es el tercer Pokémon Así que vamos a ver igual, todo depende si meto o no, canto Y tengo un 55% de chance de meterlo, así que es medio... todo o nada Vamos a acelerar esto, porque la verdad no me interesa hablar con este tipo Vamos Petra, vamos, dale, 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 vamos, canto Es sí o sí, esto es como precisión, si no lo meto... bien, bien Es importantísimo meter el canto, porque si no, estaba en el horno Por nada Buena piña Sé que los entrenadores tienen Super Poción, así que no hay que dejarlos en el color rojo de vida Porque si no, se le activa eso Nos sacamos a Trappish de arriba, bien Bien Veldum Este me parece que le voy a dar con todo Voy a ir más rápido Bueno, saqué un poco Va a venir el puño de hielo Cuando me saca Porque... voy a ir a piña a piña porque tengo el refresco Tengo el refresco y es lo mejor, me parece ¡Uy, golpe crítico! ¡Uy! ¡Uy, golpe crítico! Esto está muy bien Esto está muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Petra! ¡Vamos Petra! ¡Vamos Petra! Subat ¡Uy! Dos cosas Primero, si le gano a Marcial voy a agarrar un Subat Y bueno, tampoco es que me enloquezca Y lo que sí me rompe la plata es que es rápido Es más rápido que yo Avalancha lo voy a partir al medio, pero... ¿Con qué me va a pegar? ¿Me lo juega una avalancha? ¿Me lo juega una avalancha? Chica drenado tiene encima, yo no te puedo creer No me mate, que no me mate, que no me mate Me dejó a dos de vida, matalo, por favor No lo falles, no lo falles, no lo falles Matalo, por favor, matalo, 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 matalo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¿Por qué me hacés pasar esto? ¿Por qué no lo podés...? Un nivel, nada más que había que subir un nivel Y ya está Ya perdí tanta... No, igual sí está bien, hay diferencia de un nivel para otro Te suben los stats y te hace guancar más, pero... Errado... Errado tanto canto para... No, está, no sé ya qué decir, ya está Ya está, me siento como si hubiese terminado un examen El... 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 ¿Aprogamos marcial En un mes de vacaciones? Dios mio Wow, y doble wow, él es peor que Maremoto No lo esperaba Estoy hundido en la miseria De acuerdo, tenés ganado Toma una medalla de gimnasio Por favor Por Dios La medalla a pugna Con la medalla de apoyo te vencerán todos los Pokémon hasta nivel 30, incluso los que has intercambiado. Y además podrás usar el movimiento de MO Destello fuera del combate. Si quieres, podés usar también esta máquina técnica, MT-08. Contiene corpulencia. ¿Cuánto es el máximo? Erico, 24. 24, así que no puedo pasar el 24. ¿Y este subió de nivel o qué onda? No, 19. Uy, Dios mío. Dios mío. Me voy a curar. Voy a comerme repelentes. Y voy a ir a la cueva esa, no. Voy a usar el cosquello este, el destello. No lo voy a usar. ¿Qué me dio? Bola sombra. Bola sombra. Bien, vamos a guardar. Importante, importante. Uy, no saben cómo estoy. Posta. Posta que estoy. Como Tato cuando fue el boss y lo cagaron a trompadas. Si lo vieron. El episodio. No lo vieron porque no lo salió todavía. Yo sí lo vi. Bueno. Spoiler. Rico spoiler. Pero lo mismo. No, encima estoy boludo del todo. Tenía que ir a comprar este. Este ya hablé con él, ¿no? Sí, este me va de estello. Eh, que iba a comprar este, ¿cómo es? Rapalanta, ¿cómo es? Repelinky. Rapopongo. Repelungu. Me meto al centro Pokémon, no tiene nada que ver. Acá no hay Pokémarta. Capaz que estoy delicando y no hay Pokémarta acá. No hay Pokémarta acá. No hay Pokémarta. Bueno. Pero la Pokéflau de esta no me servía. No hay Pokémarta. No han tenido la Pokéflau. Tiré la Pokéflau y no... Nada. Y no hizo nada la Pokéflau. Uh, es verdad. ¿Sabes qué? Me la suda. Voy caminando. Y me toparé con 28.600 Pokémon. No me importa. Lo voy a pasar. Esto acá no. Preciso la bicicleta. ¡Hirachi! ¿Qué hace el Hirachi? El Pokémon Piñata. No, no tiene nada que ver. Es como de los deseos. No puedo huir. Por nada. El Seguro no me hace nada. ¿Me podés dejar ir? Amigo Hirachi. Gracias. Te agradezco. Un Wisin. Renatu. Déjame ir. No puedo huir. No puedo huir. Me voy Otra calle Bien El Evi Me salen todos los Legendarios Tiene una película de Pokémon Acá está el Máximo Soy Máximo Soy un aficionado a las rocas extrañas Y por eso viajo mucho ¿Y eso? ¿Es una carta para mí? Le doy la carta Muy bien, gracias Te has tomado muchas molestias para traer Mira, quiero agradecértelo A ver ¿Cómo? Ya sé Tener una MT Contiene el movimiento favorito Ala de acero Ala de acero Que no va a ser ala de acero Para ver qué me da Parece un entrenador muy capaz Si sigues entrenando Podrías incluso vencer En el campeonato de la liga Pokémon Algún día Ya sé Ya que nos conocemos Registremos nuestros PokéNaps No te arrepentirás Arrepentirás Dije bien Ahora me tengo que ir a todo correr Y se va caminando A nada correr Bueno Tengamos una Guardovida La vamos a usar Voy a subir toda la vuelta Para allá Me meto un Wonder Woman Y listo Llamadita Hola soy Dani Exacto Si soy bastante Muy bien Uy que pesado Así va a contar toda la serie Dale Si no me interesa Una forma de apagar el PokéGear Me voy a curar Y nos tenemos que ir Ahora quiero Ciudad Portual ¿Cuándo vamos? Diez minutos A ver señor Arengue Otra llamada Petra Hola Nile Aquí Petra Ah Me agregó Me ha dicho Marcial Que estás escalando Puestos en la jerarquía De entrenadores A ojos vistas A ojos vistas ¿Qué es eso? Pero la verdad No quiero pensar Que no puedo vencerte En el gimnasio Nos entrenamos a fondo Para cuando vuelvas Estamos deseando desafiarte No nos hagas esperar mucho Bueno Ahí está Registro a Petra Que no me dejaba registrarla antes Eh Grumete Yo le voy a ancras Cuando quieras Venga ¿Dónde vamos? A Portual Amigo Vamos Por Portual No entrenadores Eh Un barquito Ese era el barco hundido ¿No? Eh Grumete Hemos arribado A Ciudad Portual Supongo que vas a visitar Al Capitán Babor Y entregar las piezas Debo ¿No es así? Sí Acá sé que estallaron Entrenadores O sea que Ahora voy a evitar Porque Quiero Ir al centro Para Para guardar ¿Qué tipo? La luz del faro Llega lejísimo Me pregunto Si nos llegan Los Pokémon Que viven en el mar No creo Han construido Una tienda En batalla Eh Tienda de batalla No sé qué Gimnasios Tienda Batalla Pokémon fuerte Una A ver A ver ¿Qué más hay acá? Hola Mi Pokémon Tiene una naturaleza Activa Comparada con otros Pokémon Su velocidad es mayor Quizá la naturaleza De los Pokémon Está relacionada Con cómo mejor Ponen algunas habilidades Más que otras Bien ¿Tú entrenas Pokémon? A que sí Ya que estás en Ciudad Portuano Te puedes perder La tienda de batalla Tienda de batalla Tienda de batalla ¿Sabes qué hace Con los barcos Que están demasiado viejos Para navegar? Los unen en el mar Para que los Pokémon Puedan vivir en ellos Forman Recifes de coral O no sé El mar El mar es tan Tan inmenso ¿Saldrá toda esta agua De las lágrimas Derramadas por los Pokémon? Me parece que Debe dejar de fumar Amigo Está consumiendo Cosas Y sustancias ilegales La situación es El tiempo La posición de la luna El estado del mar Se ve afectado Por todo esto Y mucho más Exactamente El mar tiene vida A ver Si esto aquí Aquello va allá ¿Dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah, no entiendo nada De nada ¿Eh? Ah, hola Soy Muelles Nombre El capitán Babor Me ha encargado Que diseñe un ferry Son las piezas de Ebon Pero no puede ser El capitán Babor Se fue a no sé nada Se fue a no sé dónde Tenía algo que hacer ¿Podrías ir a buscarlo A entregárselas? Cómo no Por supuesto Diseñar un gran barco Se parece más A construir un edificio Que a crear un medio de transporte No te parece extraño Que un barco Construido con hierro Pueda flotar Pues bien Flota gracias Al principio De la flotabilidad Naturalmente Vayan a buscar En Wikipedia Que es la flotabilidad Y qué cosa Ahí hay una papelera No hay nada Soy un cirujo jabardo No sé nada Vámonos No, ahí estaba Alfa Lopa Esta es una señora Cuando el agua está limpa La tierra le da su fruto Con generosidad Allá donde hay comida Se concentra la gente Y de pronto se abre un mercado Y así como nace Y crece una ciudad Interesante concepto A ver señorita Cuando recibes un Pokémon Por intercambio No puedes cambiarle el nombre ¿Sabes por qué? El caído que el entrenador De ese Pokémon Lo tenía Está reflejado En el nombre que lleva Por eso Por eso Si tiene nombre Como Michorizo Y Y Calaflauta Cosas por el estilo Lo querés mucho Cuando era pequeña Venía mucho al museo Después de ver Las colecciones Soñada despierta Con misterios del mar Señor Vavor el hombre Que fundó el museo También es el jefe De un equipo De exploración submarina Por eso Todos lo llaman Capitán Vavor Y esto es el museo Hola Este es el museo Oceánico Le cuesta 50 pesito Quieres entrar Disfruta la visita Listo todos Los magos Los saco Esto Si nuestro matón No lo hubiera pifiado En ciudad férrica No teníamos que estar aquí Dándome toda la información Si virlara Todas las cosas Que hay aquí ¿Me haría rico? No les cabe nada Te dicen Que afanan Y no pasa nada Todo lo que aprende aquí Puedo aplicarlo En fines malvados ¿Y este? Ah ¿Qué haces aquí? Yo soy el miembro Del equipo agua Al que le diste una paliza En el túnel Fervergal ¿Recuerdas? A la toma Y espero que me perdones Me dio MT46 Eh Va contigo Y conmigo Hasta nunca Espero Jojojo ¿Y se fue? ¿Qué abandonó El coso? El equipo ¿Qué me dio? Uno me dio guante Que está bien Velos sagrados Ya tenía Martillazo Silbato Una agradable melodía Que adormece al rival Eh Decision 55 Ya es canto Pero Es lo mismo Decision 55 Es lo mismo Yo no tenía 50 pesos Así que tuve que burlar A resolucionista Para entrar No fue nada fácil Nosotros el equipo agua Existimos por el bien De la humanidad Eh Si nos dijeron Que vinieramos aquí Y eso hemos hecho Pero Nuestro jefe no está Y sin él No somos nada Si está buscando Un tal Vapor Ese soy yo Anda Esas deben ser Las piezas que pedí El señor Peñas de Devon Gracias Que bien me vienen Ya puedo preparar La expedición Y acá justo Claro Le doy la pieza Alto ahí Esas piezas Son nuestras Pero ¿Quiénes son ustedes? Somos el equipo agua Nuestro jefe Quiere esas piezas Cierra el pico Y suéltalas Y nos enfrentamos Al equipo agua Marín Chicorrita No me gusta Que sea chicorrita Es planta Así que Avalanche Debería ser fuerte Al acero No me Que al acero No Me pega Al acero No me saca nada Pero Pega Corte Bien 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 Ay 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 Que desastre El jefe Se va a mosquear Aparte Te llorica Yo me ocupo De todo Otro enfrentamiento Un esquitio Vamos con Gorrava Agarra metal Dale Con todo ataque Pero Petra Pero Petra Tiene menos Menos Este No me saca nada Pero tiene menos Menos suerte Con los ataques Con los Pokémon O sea Todos tienen efectivo Contra él Contra ella Es mucho Que este es hielo Que divide el dolor Divide el dolor Divide el dolor Es como que equipara la la Me terminó curando Creo No 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 Como puede ser Yo también he perdido ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos listos Ah, nunca pensé que alguien enmangonearía Nuestros planes de emangoneo Opa, este es el actor porno Este Vine a ver por qué tardaban tanto En robar unas piezas de nada Y me encuentro con esto Ahora dejan pensar por párvulos Somos el equipo Aqua Y nos encanta el mar Y yo soy Aquiles, el líder del equipo Aqua A ver ¿Por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos? No, no puede ser ¿No eres del equipo Magma? Un momento, hay algo que no va Tu ropa no es como debería ser No sé, no sé En fin, has de saber que los Pokémon La gente toda la vida depende del mar Por esta razón el equipo Aqua Se ha consagrado la expansión del mar ¿No estás de acuerdo si nuestra labor es encomiable? Ah, claro, es natural Todavía eras muy joven para entender El tan loable objetivo Pero si te vuelves a oponer a nuestros designios Tendrás que sufrir las consecuencias No digas que no te lo he advertido Que no se te olvide ¿Quieres...? Ah, sí, eres Dile Uf, qué situación tan violenta Gracias por salvarnos Así casi me olvido que además has traído las piezas Devon Le damos las piezas Devon Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que serpar lo antes posible Para llevar a cabo nuestra expedición Al fondo oceánico Gracias y discúlpame Pero es que tengo cosas que hacer Ahora, bien Tú puedes darte toda la vuelta que quieras por aquí Y crucear cuando te apetezca Y me cura, bien ¿No ves? Nada El Santa Ana, mirá Y este debe ser el de la otra generación El Marea Este es el que están haciendo ahora Submarino Explorador 1 Y este es el 2 El vehículo sumergible Modelo en la región de Joven Es un diorama en miniatura de la región de Joven ¿Dónde está Villa Raiza? Una bola de goma se hincha y se deshincha En el mar el mismo peso del agua Ecrece presión En aguas pocos profundas La presión no es tan fuerte Pero en aguas profundas La presión puede llegar a ser De decenas de miles de toneladas En una pequeña zona Es una exposición sobre las corrientes marinas Cerca del fondo del mar El agua fluye Porque hay diferencia de temperaturas y salinidad Esos son las corrientes Es una exposición sobre corrientes marinas Cerca de la superficie del agua Fluye de vida desde el río El viento El viento Pronto El porteño Tu cara me suena muchísimo Ya nos hemos presentado Si no es así me llamo Treto Acabo de ver el equipo Voy a salir de aquí a todo correr A ver si lo devino Sobre la tuya Puede que Pero solo es una posibilidad Muy bien Creo que este es el inicio De una bella amistad Así que vamos a registrarnos En el PokéNav ¿Vale? A ver ¿Qué tenés? El iPhone Nav Me encantaría Seguirte de cerca Pero no debo perder de vista A otros entrenadores con talento Así que voy a subir Pateando rutas Y pueblos un poco más Hasta la próxima Dale Chao Besito Alegor Bueno Nos vamos Ya me voy a curar este tipo ¿Cuándo? 22 minutos Lo vamos a dejar por acá Hicimos el gimnasio Vamos a guardar Hicimos el gimnasio La verdad ¿Cuántas vidas perdí ahí? Disparate Me voy a fijar Porque obviamente No tengo la cuenta acá Pero estamos bastante en el horno Hay que recuperar con gimnasio Con entrenadores Recuperar vida Bueno Si les gustó Denle me gusta Por supuesto Compártelo para otra persona Lo vea Suscríbanse al canal Oldbirds Dejen la campanita Para estar Que le avise Cuando sube un video Pokémon Souls Va a estar subiéndose Siempre al mediodía Diario Luego tendremos Steven Big Park Que se publica Jueves y sábado Hasta las 19 horas También tendremos La serie de Pokémon De Pokémon The Dark Souls Prepare to Die Edition Que la está haciendo Matt Morrison Y que también se va a publicar Si no me equivoco Se va a publicar Los miércoles Y viernes 19 horas también GMT-3 Buenos Aires Uruguay, Argentina, Chile Para que más o menos Se manejen Si no son de esa franjolaría Y nada más Nos vemos en la próxima Así que Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!